Ingresa del oriente Hoy cantemos juntos, que hermoso es el mundo Si somos más buenos, todo irá mejor No hay que discriminar, eso está mal Es solo temerle a lo que no es igual No hay que discriminar, eso no está bien Es solo quedarnos un poco más solos No hay que discriminar, eso no está bien Es solo quedarnos un poco más solos Sola, sola, sola te vas a quedar tú Como sigas cantando así, hombre, por favor Que haces a la música lo que el sol a un guirinvenidor ¡Mucho daño! La situación no merecía una metáfora tan buena Ya, de todas formas, esta canción de la tigresa Me ha dado mucho que pensar, eh, Pati ¿Sobre qué, Miki? ¿Sobre lo mal que pueden quedar a veces los pantalones demasiado ajustados? ¿Sobre los inconvenientes de hacerse las mechas con agua oxigenada? ¿Sobre la discriminación? Sí, 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 y casi, porque más bien pensaba que la verdadera discriminación es la que le ha venido haciendo desde siempre su estilista ¿Qué estilista ni qué estilisto, Miki? También es verdad Bueno, venga, y si la canción que hemos visto es difícil de entender por lo mal que pronuncian, como yo la que vamos a ver ahora, aunque nos llega de Bélgica también nos ha costado entenderla, porque está en flamenco Eh, pues eso yo te lo traduzco, aquí yo Ole, ole y ole Ole, joder, no sé, no Si lo peor es que me lo veía venir esto A ver, Patricia, vamos a ver Eso que has hecho tú es andaluz, ¿eh? Un andaluz Flamenco es uno de los dos idiomas oficiales de Bélgica Madre mía, bueno, en fin Que el señor que vas a ver ahora ha pasado un verano en la Costa del Sol y ha compuesto una canción con las dos cosas que más le han gustado de España Exacto, las mujeres y la cerveza, mira ¡Suscríbete al canal! ¡No lo entiendo, Miki! ¿Qué dice después de dos cervezas, por favor? Pues dice exactamente Ajá ¿Y? Pues, y como yo tampoco entiendo ni papa, pues he llamado a la embajada belga para que alguien nos tradujera la frase ¿Y? Y nos ha dicho que somos gilipollas y que estaban muy ocupados contando chocolate? ¿Qué te parece? Así que no le molestásemos y pusiéramos la frase en el Google Translate ¿Y? Y la he puesto, la he puesto, la he puesto, ¿eh? La ha puesto el único de la redacción que tiene un poco de mecanografía Y nos ha salido que esa frase significa, atención, ¡todas las españolas tienen bigote! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Literal, eh! Bueno, y antes de que me preguntes, sí, he dicho españolas y no portuguesas ¿Qué? ¿Ah? ¿Que las españolas tenemos bigote? A ver si ahora por culpa de la veneno tenemos que pagar todas Bueno, tampoco te enfades, calma, cálmate, padre No, Miki, no me calmo Bueno ¿Que las españolas tenemos bigote? Dice Pues, ¿sabe lo que te digo? Yo, lo que tienen las belgas Las belgas tienen Tienen ¿Qué tienen las belgas, Miki? ¿Eh? Pues mira, las que veranean en mi playa tienen todas un buen arrumazo ¡Ey, no las defiendas, Miki! O ellas o nosotras, ¿vale? Nosotras parimos, nosotras decidimos ¡Ja! Madre mía Tú tienes la cabeza, tú en la cabeza tienes un mejunje considerable, bonita Pero bueno, cálmate, ¿eh? O al menos reconduce tu ira hacia gente que se lo merece, como los autores de esta canción Otra oda a la cerveza, por dos motivos, por la letra de la canción y por el consumo abusivo que hicieron de ella, tanto el compositor como el coreógrafo Dos más y me voy, dos cervezas más Siempre digo, luego borrachita estoy, por este mal amor Dos más y me voy, dos cervezas más Siempre digo, luego borrachita estoy Cierro cantinas, sobran las bares Buscan amigos con quien tomar Si voy tomando buenas cantinas Es por tu culpa y no tu amor Dos hechas cansadas Que procederé Que difíciles, vives en tu amor ¡Azoramos! 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 ¿Has visto? Allí en vez de decir la última y me voy dicen, dos cervezas más y me voy Claro, como saben que detrás de una va otra y luego otra y luego otra ¿No ves que es tanto lo que tienen que olvidar esta gente? Y luego pasa lo que pasa, Miki Que tienen las cantinas llenas y las academias de música vacías Con razón, con razón Bueno, y cambiamos completamente de tema porque vamos a hablar de glamour Concretamente del que tienen las mujeres ricas de la sexta Que esta noche emite a las 11 y cuarto un nuevo capítulo Mira este avance para ver qué tripa o bolso se les ha roto esta semana Este es un Fashion Victim Este para Charlotte Se titula la Fashion Victim Es increíble En este mundo al revés que yo tengo, que yo he creado Pues está luciendo un vestido y está encantada y muy sensual Pero lo que realmente está luciendo es la piel, una piel humana Una piel humana De una mujer Lamentablemente no se puede usar la piel humana porque se pudriría rápido Los animales son mejores todavía que nosotros Por eso no nos pudrimos, los animales no O sea, me veo reflejada en el cuadro ¿Tú, Martín, ¿tienes hijos? No ¿No? No Lo que pasa es que mi marido no quiere, ya no se ve, se ve ya mayor como para estar con un bebé ¿Pero qué te importa si vas a estar tú con el bebé? No, pero yo creo que no Desde que el hombre es hombre, existen las putas Entonces, si los hombres no irían con putas, las putas no existirían O sea, en todos lados Tenés un hombre al lado, es un peligro Es un peligro, la verdad Deincher, le tenés que borrar arriba Es peligroso Tenemos que conservarlo Nuestro hombre lo tenemos que conservar Estoy más incómodo porque soy el único hombre aquí Son peligrosos Bueno, Ale Es una raza mala ¡Gracias!